Un orgullo que venga la vicepresidenta con todo su equipo a conocer esta escuela que es una de las cinco escuelas de educación especial y viene a profundizar este trabajo también que venimos haciendo. Hace dos semanas en San Fernando inauguramos la famosa mesa de discapacidad para todo lo que es la zona norte en conjunto con la provincia y con la nación y trabajamos en articulación con los distintos municipios para que justamente esta política de Estado que uno está tomando y trabajando pueda efectivamente llegar al territorio, aquella persona que capaz por alguna razón en todos estos años no ha recibido ayuda del Estado y que hoy pueda ser parte de nuestras prioridades, poder acceder a un trabajo. Así que bueno, eso es algo que pusimos en nuestra gente y nos pone muy contentos ya haber dado el primer paso. Hay un acuerdo con la provincia para hacer la obra que es la escuela de los chicos para que puedan ir todos juntos y nos estén alternando en esto de tener que venir unos y otros no. Y la verdad es que también, bueno, otro símbolo de lo que significó la política de educación y la política de discapacidad, las dos cosas que esta señora directora nos dice que mandó dos mil y pico de cartas entre el 2008 y el 2014, creo que dijo el 15, y nadie la escuchó y la escuela se estaba viendo abajo. Realmente es un tema para pensarlo y darnos cuenta que tenemos que recomponer muchas cosas. Esto es lo que ha demostrado Cambiemos desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre del 2015 que es dejar los colores políticos de lado y nosotros trabajamos por los más de 40 millones de argentinos, por los más de 16 millones de bonaerenses sin mirar el color político que proviene cada uno de ellos. Vamos a poner unos ejes, obviamente, sobre los cuales creemos que la política de discapacidad tiene que ser una política de Estado, como no ha sido nunca, y esos ejes tienen que ver con la inclusión en los temas de empleo, en los temas de accesibilidad, en las cuestiones de la educación y en las cuestiones de la salud. Sobre esa base, generar proyectos de vida independientes, lo más independiente posible y lo que significa esto de la mirada del poder y no del no poder. O sea, ¿cuántas cosas puede hacer una persona y desarrollar una persona? Hay ministerios que son centrales para lograr internalizar nosotros como gobierno, una política de Estado que profundice en los ministerios, no solamente de cara a la sociedad civil, no solamente esperando que la sociedad civil traccione, sino que nosotros como gobierno sepamos trabajar con la visión de la discapacidad, cosa que hasta ahora no sucedió. Que todos los ministerios, por eso está anclado en presidencia y por eso está Gabriel acá, sepan trabajar con una visión inclusiva. Hacer un camino, pero hacerlo juntos. Creo que es una buena manera de construir una política de Estado y estamos muy contentos de poder hacerla.